Antes de despedirnos, amable público, amable audiencia, es momento de ir con las breves informativas aquí en Regeneración MX. Y empezamos con el tema que nos llevó este día a la mesa de discusión en los datos duros. Hablamos del tema de la estrategia que López Obrador está planteando para atender el caso del gas LP. Como ya bien escucharon todo este bloque, pues el presidente López Obrador presentó tres medidas muy importantes para hablar respecto y hacer golpeteo. Este golpeteo que se está haciendo por las manifestaciones por el tema de los controles de precios por parte del gobierno. Pues el presidente López Obrador señaló que elaboró una estrategia enfocada en tres directrices para enfrentar el desabasto de gas LP en la capital del país, en el Estado de México y Pachuca Hidalgo. La primera es garantizar el abasto del gas a los pobladores de las tres entidades en casos de emergencia. Y también dijo que haya posibilidad de denunciar a los distribuidores y comisionistas que se nieguen a cumplir con su obligación de proporcionar el servicio del insumo. Además, explicó que la Guardia Nacional va a estar protegiendo a los gaseros para que se evite, se dé este desabasto que ya muchos quieren empezar a hacer de las suyas para presionar al gobierno federal de que no se controlen los precios de este energético. Y en otra información también que tiene que ver con la política en nuestro país y hablamos de la esposa del próximo gobernador de Nuevo León, Samuel García. Estamos hablando de Mariana Rodríguez, quien dio de qué hablar en redes sociales, mi estimado Ricardo, porque presumió un reloj de más de un millón de pesos. Pero la crítica vino porque no han pagado la multa que les ha impuesto el INE y es que la influencer publicó una historia, un video en su cuenta de Instagram en la que luce el reloj de más de un millón de pesos. En este video, la también influencer señala que comenzó su rutina de ejercicio y se puede ver ese reloj que cuesta más de un millón de pesos de la marca Royal Oak Automatic y que también ha sido fuertemente criticada, pues ya que en una tienda como en tiendas en Estados Unidos, pues tiene un costo alrededor de los 63 mil 500 dólares, que si lo convertimos en pesos, pues es un millón 285 mil 875 pesos. Obviamente las redes sociales empezaron a ser de las suyas y criticaron este momento en que la influencer compartió en sus redes sociales, en su cuenta de Instagram y obviamente la crítica hacia que ellos no van a poner un peso de su bolsa para pagar la multa que les dio el INE si no es el dinero de los mexicanos proveniente de los partidos políticos quienes harán uso de este pago para la deuda y la multa que les dio el INE, pues bueno, no se hizo esperar. También hay que recordar lo que hablábamos al principio sobre la exhibida que le dio el presidente López Obrador al Reforma y al INE, Reforma y al Universal, perdón, respecto a los gastos de publicidad que les dieron durante mucho tiempo los gobiernos tanto del PAN como del PRI en lo que va de este siglo XXI, y es que el presidente López Obrador en la mañanera durante la sección de quién es quién señaló que los gastos que les daban los gobiernos a los medios eran bastante altos. El dinero que recibió el Universal fue por más de dos mil noventa y dos millones de pesos, mientras que el Reforma recibió en los últimos tres sexenios novecientos ochenta y siete millones de pesos. Es ahí donde el presidente dijo que es entendible porque están tan enojados y critican sin temor a nada a la actual administración estos dos diarios que se han convertido pues ya en uno de los principales opositores a lo que comenta el presidente, aunque otros digan lo contrario y hasta desplegados a favor del diario como los columnistas del Universal hicieron recientemente. Y ya para cerrar, mi estimado Ricardo, otro tema que dio de que hablar en redes sociales fue la pelea o amenaza que Carlos Arasraki, este personaje tan triste, tan decepcionante en como su forma de expresarse de algunos temas, sobre todo cuando tiene que ver con el presidente López Obrador, pues se lanzó ayer contra Pigmenio Ibarra diciéndole que no se metiera con él porque él le conoce cosas y le puede sacar mucha información a Pigmenio Ibarra. Y es que Alasraki en su programa que tiene en redes sociales, sobre todo en el canal de YouTube, señaló que Pigmenio Ibarra lo evidenció en una de las fotos que él publica tanto todos los días el productor mexicano respecto al pase de lista, para no olvidar el tema de los cuarenta y tres, y pues la foto que están viendo en pantalla pues se exhibe totalmente con uno de los personajes, o más bien con dos de los personajes despreciables en la política en el país, como fue Diego Fernández de Ceballos y Javier Lozano. Y bueno, Alasraki le dijo a Pigmenio que no se metiera con él, y obviamente las redes se hicieron de lo suyo, señalándole a Carlos Arrazaki que pues está en un error porque se está juntando del lado equivocado de la historia. Pues hasta aquí la información Ricardo, hasta aquí la información querida comunidad de Regeneración MX con las redes informativas, les recuerdo los de siempre, los de todos los días, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, ahí estamos también compartiendo videos y todos los programas, los datos duros los pueden ver ahí, también suscríbanse a nuestro canal de Telegram, ahí estamos también informándoles en caso de que como siempre estos baneos de redes sociales, tanto de Facebook como de Twitter persigan, persisten, perdón, pues ahí nos pueden seguir y acompañar. Obviamente suscríbanse a nuestros, perdón, síganos en nuestra cuenta de Twitter y también síganos en nuestra cuenta de Facebook para seguir ampliando esta comunidad en Regeneración MX y como siempre un abrazo a todos los que nos sintonizaron y a mañana, mañana será otro día mi estimado Ricardo.